Música Cuando te fuiste del llano, lloré por tu amor mujer, pues traía en mi pensamiento la ilusión de tu querer. Música Al saber de tu partido el corazón me gritaba, porque la dejaba seguir sabiendo que yo la amaba, ay me dio un grito, fue yo la vi cuando pasaba. Música 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 Música